Iniciando. Cinco, cuatro, tres, estás. Hola, ¿qué tal? Ya estamos otra vez aquí en Dejer TV. Después de esta charla que tuvieron los chicos del Colegio Jean Piaget de Oriente, ¿quién es mejor que ellos mismos para hablar del tema de tribus urbanas? Pues ahí está el programa para que lo revisen, para que lo vean, lo descarguen cuantas veces quieran. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con un tema que por mucho nos ha estado preocupando desde el inicio de este ciclo escolar, que es el asunto de los consejos técnicos escolares. Entonces, este es el tercer programa que Dejer TV está preparando para ustedes, para apoyarlos en estas actividades y tomando en cuenta también las guías que ustedes tienen para realizar este tipo de actividades. Nos acompaña, como siempre, el maestro Agustín Delgado López. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien, Susi, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Tercer programa. Tercer programa. Interesante. Sí, y vamos a hablar de un tema hoy que, bueno, desde siempre ha sido de mucha polémica, de controversias, pero sobre todo en la práctica como que no hemos logrado consolidar una evaluación que dé cuenta de nuestras actividades. Tiene muchas aristas este tema. Bueno, sí, escogimos, como platicamos, el tema de la evaluación, porque en este consejo técnico que se va a desarrollar mañana, lo que está presentando la Secretaría de Educación Pública es que las escuelas hagan como lo que implica la evaluación, detente un poco, ¿no? Mira hacia atrás, mira hacia atrás, mira qué pensaste, qué querías hacer hacia el futuro, ¿no? Y ahora, mira qué has hecho, qué está pasando, qué estás aprendiendo. Pues estamos más bien, es que, bueno, ese es el problema de la evaluación, ¿no? Exacto. Porque como cultura o como práctica estamos cambiando de lo que ha sido la evaluación durante mucho tiempo. O sea, mira, por ejemplo, trabajamos en la programación estratégica, ¿no? O una planeación muy normativa antes, ¿no? Y ahorita estamos, lo que está presentándose con los planes de mejora es lo que se llama un enfoque situacional. O sea, lo que importa es cómo tú organizas y haces planes para mejorar de tu circunstancia. Ahora, pero ahí está de todo una situación. ¿Qué entiendes por tu contexto? ¿Qué es lo que ves, qué factores encuentras en tu contexto que están influyendo en los resultados que estás obteniendo? Sí, bueno, hay muchas cosas que son muy sutiles en este tema, ¿no? Porque lo que implica es, por ejemplo, es que, híjole, nada más de pensarlo, de veras. A mí, bueno, la parte que me gusta primero mucho de lo que yo he ido teniendo como hallazgos sobre lo que es la evaluación, es que la evaluación, este, primero es, te decía primero, te detienes, ¿no? Vas a mirarte, pero debes tener como unos principios importantes para hacer esa evaluación. Primero, debes saber que la manera en que te miras es también la manera en que estás proyectando tu futuro. O sea, por ejemplo, si hay escuelas que dicen en sus análisis, es, híjole, es que no se puede, está bien difícil, yo evalúo y hago cosas y no se puede, no se va a poder. ¿Cuál es el futuro? No se va a poder, ¿verdad? No se va a poder, ¿no? Ahora, si te evalúas, por ejemplo, los niños son, este, no son capaces, los niños no son inteligentes, los niños no tienen recursos, no les interesa la escuela, etcétera, ¿qué va a pasar? No se va a poder. Ok, entonces, la evaluación tiene mucho que ver con esto, la evaluación se graba en las personas, se graba en cómo somos, es una manera de decir cómo somos, exacto, es una impronta, ¿no? En cómo somos, entonces, esa es una sutileza importante, ¿no? Identificar que estos momentos de evaluación que vamos a hacer en las escuelas, sobre lo que hemos hecho en esos tres meses de inicio, de cambio, de enfoque, de un enfoque más situacional, ¿no? Sobre las escuelas, un enfoque que tiende a tomar decisiones blandas sobre las cosas, implica, ¿no?, que ahorita estemos pensando, creo, este, ya qué resultados tenemos, como a lo mejor dice un poco la guía, ¿no?, qué has hecho, qué no has hecho. También hay que pensar que, este, lo que tenemos que pensar es cómo estamos aprendiendo a evaluar nuestro contexto, o sea, primero, ¿no? Yo te voy a meter ahorita en el ruido, el pie, bueno, no. Tú pregunta, pero a ver si sé puedo, es ni un modo. No, es que mira, estamos hablando de una evaluación institucional, en estos consejos técnicos, institucional, de colegiados, de grupos, pero en la evaluación hay muchos agentes, desde el maestro que evalúa, el alumno que se evalúa, los padres que tienen una mirada sobre las actividades escolares, en los colegiados de profesores, cada uno de estos agentes de evaluación puede dar cuenta de una manera diferente de los procesos, y cuando hablamos de contextos, bueno, las cosas se complican, ¿no?, porque estamos hablando de factores inclusive externos al centro escolar que también están influyendo. ¿Cómo la evaluación, vista desde esto que tú estás hablando, este enfoque situacional, nos puede dar información que básicamente es lo que queremos? Nos puede dar información para poder avanzar en los objetivos que nos hemos planteado. Implica muchos aprendizajes, este, que requieren varios años de aprender, de práctica, de experimentar. No, es de un día para otro, es algo que tenemos que entender, ¿no? Un asunto que a técnicas tendrán que aprender como institución, porque técnicas se tienen mucho éxito en el acatamiento. Ok, si ahora el acatamiento te dice, este, experimenta. ¿Experimenta? A ver, sí, ¿no? Claro, claro. O sea, no sea rígido, las cosas no pueden planearse rígidamente, ni cumplirse al pie. ¿Por qué? Porque lo que se ha venido aprendiendo de las realidades actuales, de las escuelas, de la sociedad que tú dices y esto, es que no podemos tener una planeación rígida que nos diga, vamos a hacer todo esto para llegar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad está siendo muy dinámica, muy cambiante y exige que nosotros vayamos replanteando lo que se llama reingeniería. Claro, claro. O sea, ya planteé esta forma, pero estoy caminando y me doy cuenta que es mejor corregir de por aquí, mejor puntualizar por acá. Esto, de plano, quitarlo, no me está funcionando. O sea, no estar casado con una idea previa, ¿no? Eso se llamaría como neurosis de gestión, ¿no? Que te aferras a una manera que no te esté dando resultados. Implica otra cosa, Agustín, que yo siempre he dicho, y esto ha sido algo permanente en la discusión de la evaluación. La evaluación no puede ser objetiva totalmente, no puede tener parámetros tan exactos, no te puedo decir, ahorita tienes 10 en tal rubro, tal indicador, porque ese 10 puede implicar ahorita una cosa y más tarde puede implicar otra. Hay que tener en cuenta esta subjetividad de los juicios valorativos. Bueno, eso es algo que las escuelas también, por mucho en estos años de donde las pruebas estandarizadas marcaban éxitos o logros. Los rankings, ¿no? Bueno, los rankings, que también ahí es… ¿Qué es el ranking bueno esto de poner a las escuelas una tras otra de acuerdo? Ahí te puedo decir algunos ejemplos que yo conozco de algunos estudios que hice de técnicas, por ejemplo, algunas técnicas específicas, ¿por qué los rankings no dan… no les devuelve a los colegiados, a las escuelas, una valoración más real de los esfuerzos que realizan? Mira un ejemplo, te voy a decir. Cuando yo analizaba con mi PEMS hace unos años, bueno, hay escuelas que reiteradamente tienen primeros lugares, entonces yo decía, bueno, ¿a qué se deben esos lugares? Porque una cosa importante es que las experiencias exitosas de una escuela se pasen… puedan no pasarse, sino comunicar… Replicarse, replicarse. Dialogarse, comentar a otras… y ellos interpretar esas y llevarlas a cabo, ¿no? Pero resultó que en ese análisis yo veía que había cosas que daban ese plus a esas escuelas que no correspondían propiamente a la escuela. Mira, por ejemplo, no voy a decir nombres para no tener este asunto, pero muchas escuelas que tienen éxitos, por ejemplo, este tipo de prueba estandarizada, que es una evaluación para la selección, ¿no? Es una evaluación para seleccionar alumnos y distribuirlos. En situaciones… La mayoría de las escuelas que tienen más éxitos es que también la mayoría de los papás le contrataban cursos externos a su salud. Por supuesto. ¿No? Yo, bueno, en ese tiempo hacía una investigación casi experimental porque aplicaba simulaciones, ¿no? Generalizadas. Que se siguen aplicando. Bueno, demás, pero bueno. Yo decía tres nada más como test para analizarlas, lo que tenía que hacerse, ¿no? Claro, claro. No como que el test fuera lo que es el aprendizaje, ¿no? Pues no. Pero, bueno, otro ejemplo bien claro son los resultados de los mismos chicos en este examen, ¿no? Cuando hay chicos que inclusive reproban materia, no tienen certificado hasta en su examen y logran puntuaciones altísimas, ¿no? Es que eso es lo que evalúa el maestro. Mira, una cosa es lo que evalúa el maestro y otra es lo que evalúa las pruebas estandarizadas. Por supuesto. Mira, muchos maestros evalúan conductas de los alumnos que esperan que tengan para que tengan buenas calificaciones. Evalúan cuadernos. Evalúan cuadernos, se evalúan preguntas muy propias de lo que enseñó, ¿no? Si hacen exámenes y en los registros, si hace registros de los alumnos, registra sobre todo esta cuestión de que se comporta bien, que es atento, etcétera. Tienes un punto más porque hoy no me diste lata, ¿no? Ok. Por ejemplo. Pero los alumnos que rechazan esas prácticas de, por ejemplo, que he estado analizando que es copiar textos, pasarse en el libro de textos y hacer ejercicios, responder cuando el maestro lo pide. Hay alumnos que tienen una vida como estos que viste que están en las tribus, que están metiéndose, analizando qué onda con el juego, la dinámica, la arquitectura del juego. O sea, que ya lleva habilidades más amplias, ¿no? A la hora que ven un maestro que quiere enseñar de esa forma mecánica, sin resolver, sin planteamiento de problemas, sin estudio de casos, sin proyectos a analizar, sino prácticas muy rutinarias de un conocimiento de una escuela que nunca ha hecho, o compañeros maestros que no han querido transformar su práctica a lanzar a los niños a la investigación y al aprendizaje más autónomo, pues resulta que esos niños que rechazan al maestro y que el maestro les pone siete… En pruebas estandarizadas. En pruebas estandarizadas que exigen habilidades de inferencia, de comparación, ¿no? Pues estos deben ser los mejores resultados que los niños que obedecen al maestro. Bueno, eso también tiene… Es todo un fenómeno. Todo eso tiene que explicarse por qué. Así es. O sea, esos niños que responden así, que hacen lo que el maestro hace, si tuvieran un maestro que los estimula la investigación y todo, pues tendrán mejores resultados porque están atentos a hacer lo que el adulto les dice. Claro. ¿No? Pero hay adultos que son inteligentes y no hacen lo que un maestro aburrido les… Perdón que diga eso, pero les plantea. Pues sabemos de todo tipo de maestros. No, hay maestros extraordinarios. Nada más te digo esto. O sea, no lo digo porque… Es que si no hay… Es que si no hay… En términos de evaluación, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, hay mucho… Una de las cuestiones que preocupa mucho es el control. Controlar. ¿No? Por medio de la evaluación se controla. Claro, pues te castigo. Te castigo si no me hiciste caso, si no hiciste las tareas que yo te pedí. Te castigo. No te analizo, no te evalúo por lo que es… Por las competencias que tienes. Y cómo las estás desarrollando. ¿No? No hay una mirada sobre los procesos. Eso es una cosa que tendría que trabajarse mucho en el desarrollo profesional docente. ¿Y en cuanto a los colegiados, a las tareas que tienen en este tercer consejo? Bueno, en este consejo técnico van a haber tres cosas fundamentalmente, ¿no? Que es de evaluación. Van a evaluar qué tanto han ellos… Qué tanto han trabajado su ruta de mejora, evaluar su ruta de mejora. Aquí es la clave. Aquí es la clave de la reingeniería. ¿Podemos cambiar nuestra ruta de mejora? Por supuesto que podemos cambiarla. Por supuesto. Mira, algo de lo que he visto de las rutas de mejora que me han presentado algunas… Por ejemplo, inspecciones de secundarias generales, algunas otras que conozco de primarias y muy pocas de técnicas. La verdad, quiero decir que a lo mejor si me mandan, pues yo podría analizarlas mejor. Es que toman temas muy diversos en cada sesión para analizar, ¿no? Sí, claro. Esa es una cultura… ¿Cómo qué temas retomamos? A veces son temas no tan relevantes para las rutas de mejora. No, claro. No, no, digo, no son relevantes. Son muy… O sea, cumplen en forma, pero no van realmente al compromiso de transformar las prácticas como colegiados, de cómo atender el fenómeno que tienen ahí en la escuela, ¿no? Esa es una de las cosas. Eso, yo creo que este es el… Perdón que te interrumpa, en medio del asunto, transformar las prácticas. Hay prácticas muy… ya muy arraigadas. Hay prácticas que sabemos que no están beneficiando a los colectivos ni a las comunidades escolares, pero que se siguen, se siguen implementando, ¿no? Bueno, a los maestros que se desgastan queriendo hacer eso, o directores que quieren hacer gestiones así, se desgastan mucho queriendo que las conductas de los papás o niños y todos vayan en esa lógica, ¿no? Hasta algunos llegan hasta hacer prohibición, se prohíbe, ¿no? O sea, y bueno, eso te lleva entonces a una tensión, ¿no? Una tensión y un desgaste. Así es. Estamos en una época de transformación, la era, el mundo está cambiando. Hay una metamorfosis en la cultura, en las formas de vida, ¿ves? ¿Y hacia dónde tiene que ir la evaluación entonces? Bueno, hay muchos tipos de evaluaciones, pero si nos referimos a lo que son los consejos técnicos, es saber focalizar. ¿En qué puntos? Mira, te decía hace ratito, las rutas de mejora, algunas, por ejemplo, primera sesión del consejo técnico, vamos a ver planes y programas, porque dicen que los maestros no planean bien porque no conocen los planes y programas. Entonces, el propósito de esa reunión es que los maestros conozcan el enfoque de esos programas y realicen planeaciones adecuadas. O sea, en una decisión, ¿no? Cuando eso puede ser un propósito de tres años. Por supuesto. ¿No? Ir analizando lo que estás sustentando, por ejemplo, los, en este caso el currículum, que también está en una revisión, pero por ejemplo, estos componentes, los cuatro componentes o ámbitos que organizan todo el currículum, a qué se refieren y que están articulando toda la educación básica, ¿cuál es, qué es, a qué se refieren formativamente en el sujeto? ¿Qué es lo que buscan? Porque si tienes eso claro, no te pierdes en la cantidad de contenidos que aparecen en los programas. Es que si no podemos perder, así es. No, pues los maestros están abajo del programa. Ven al programa contenidos, temas, etcétera, y planean, bajo esa lógica planean el ritmo y la secuencia del programa, y no del contexto, ¿no? De un problema de contexto. Con un diagnóstico, una evaluación diagnóstica. Que permita que la misma realidad te lo va dando. Haz de cuenta, una vez fui a una escuela donde di una plática, y había unos árboles padrísimos, luego fui un mes después y ya no estaban los árboles. ¿Qué pasó ahí, no? No, pues no sabemos, creo la delegación dijo que estaban, y hubo intercambio, no, bueno, pues entonces, hagan un proyecto con sus alumnos, pídanle a las autoridades que expliquen este programa, qué, por qué se debe, ahora cómo se va a reforestar, qué proyectos hay, qué apoyos tienen. Hacer un proyecto de un problema. Digo, este es un problema sencillo. Una vez en primaria, también una maestra le preguntó a los niños qué querían estudiar como proyecto, y los niños después de mucho platicar, eran de segundo de primaria, dijeron, pues queremos ver el problema de la caquita de los perros, porque vemos que están por todos lados. Entonces los niños empezaron a hacer tríplicos, para decir a las personas qué, los pegaron en los mercados algunas, se los dieron a los papás, e hicieron un proyecto para que las personas recogieran, esa era la preocupación de los niños, era un problema de contexto, tuvieron que escribir, tuvieron diferentes tipos de textos que tuvieron que hacer, textos continuos, textos discontinuos, porque hicieron esto, expusieron el tema, la experiencia que les pasó, y pues vieron muchas cosas de cívica y ética, vieron muchas cosas de español, ambiental, o sea, es un trabajo así por proyectos muy sencillos, ahora la secundaria tiene más dificultades, ¿por qué? porque es parcelación, esta cuestión del currículum que está organizado por una parcelización del conocimiento, y que hace que los maestros se encarguen de trabajar más por disciplinas, más que por problemas reales, entonces eso de veras a los niños, realmente se les hace bien aburrido la escuela, la verdad. Más ahora, en que los niños están sobre estimulados, ¿no? Bueno, híjole, sí, ¿no? A una escuela que quiera adormecerlos, que estén tranquilos y serenos, y unos niños que vienen estimulados desde el vientre de su madre, ¿no? Sí, pero además, yo no sé cómo lo, tú lo veas, yo creo que los chicos tienen una estipulación visual tremenda, videojuegos, internet, computadora. Es el cambio del siglo XX, ¿no? Así es. El siglo XXI. Y los estamos enseñando, queremos enseñarlos con clases todavía auditivas, con exámenes, evaluándolos con exámenes, que bueno… Con una grafía que corresponde básicamente a Gutenberg, a toda la cultura que se desarrolla Gutenberg. Bueno, ahorita, por ejemplo, todo es imagen, ¿no? Todo, todo es imagen. Esto no es nada nuevo en la cultura, miren, las sociedades, este, paleolíticas, neolíticas, antes de que aparecieran los, la grafía, todo era imagen, ¿ves? Y eso hace que las conductas de los sujetos también se modifiquen. Por supuesto. No, es diferente al sujeto que para aprender nada más tiene que estar concentrado su vista en una decodificación de una grafía, ¿no? Que le va dando una comprensión del mundo, como metáfora del mundo, ¿no? Y en cambio la imagen tiene otra forma de interpretar el mundo. Ahora, pues ve los celulares, ¿no? Los prendes y todo es imagen. Todo es imagen. Te dice que la función es por imagen, no es por, no te dice este, foto, si no tiene la cámara. Además, ya está, todo viene por imagen. Todo es coordinación, visomotriz, el touch, súbele, bájale, muévele, ¿no? Ahora, la palabra escrita sigue teniendo un valor muy importante en esta cultura, es parte, no es la única. Es la forma en que accedemos a la cultura finalmente a través de la palabra… De una manera más sistemática, digamos, o sea, para sistematizar, para usar la racionalidad, así. La palabra escrita tiene esa facultad de hacerlo, ¿no? Pero para ser creativo, la imagen y todo esto, estos son otros elementos. andame con la imagen, ¿no? Entonces, las escuelas siguen trabajando sobre la palabra escrita como única forma de aprender del mundo y deja de lado lo que los alumnos aprenden de una manera muy estimulada, ¿no? O sea, los niños tienen, por ejemplo, varios… Tienen una mente que trabaja a la vez en varias… Varios canales. ¿Cómo se dice eso? Trabajan como simultáneamente, ¿no? Tienen varias cosas que hacen. Son muchas tareas. Tienen acá la música, tienen acá la computadora. Así es, así es. ¿No? Y están haciendo tres, cuatro cosas a la vez. Así es. Entonces, llega a una escuela que les pide que se concentren de una sola forma, ¿no? Entonces, se convierte eso en una… Bueno, dos cosas. En resistencia, y o también en depresión, ¿no? Estamos hablando también de un desarrollo cerebral diferente. No, sí. Redes neuronales que necesitan ser como que ocupadas, ¿no? Para poder aprender realmente. Además, la capacidad de aprendizaje se ha aumentado muchísimo con estas redes. Se ha potenciado, ¿no? Se ha potenciado, exactamente. Se ha potenciado. Entonces, este… Pero algunos maestros quieren seguir que los alumnos no utilicen calculadora, por ejemplo, ¿no? Que no usen el celular para hacer tareas, por ejemplo. Bueno, ahí habría varias cosas que cuestionar, ¿no? Es que la cosa es como… El asunto de los procesos lógico-matemáticos previos al uso de la calculadora, por ejemplo. Pero, ¿sabes qué? Hay niños que aprenden primero el uso del celular y de… Esto hay que discutirlo. …de la computadora antes que el número como tal. Esto hay que discutirlo antes de decir si… Bueno, hay que experimentar más bien. Experimentarlo. O sea, claro. No tenemos que tener primero ya una filosofía que nos domine. No hay. No la hay. Es algo que está pasando. No hay… No la realidad viene adelante. No hay una metodología que ahorita domine el campo de la pedagogía y nos diga por aquí es el camino. Hay muchas experiencias que están tratando de explicar eso y hacer cosas. ¿Cómo evaluar todas estas situaciones? Ese es el centro, ¿no? Las prácticas que decíamos. Pues hay principios universales en eso, ¿no? O sea, mira… Entrémosle a los principios de la evaluación. El primer principio es que tú tengas claro, como maestro y como escuela, que lo que vas a evaluar y que los niños van a vivir adolescentes, va a quedar grabado en lo que ellos entienden que son. Porque ellos llegaron al mundo y los adultos de hoy, pues son muy raros para ellos, ¿no? Pero ellos se van formando lo que son gracias a la cultura y a la sociedad que los trae al mundo. ¿Sí? Entonces, si la escuela dice que estos niños son buenos para nada, que no saben leer, dice, ¿no? No se concentran, se concentran en muchas cosas diferentes. Este, no saben leer, no saben… Las tareas de la adolescencia, ¿no? Entonces, esas escuelas lo que hacen sentir a los niños con esa evaluación es que ellos no se valoran. O en todo caso, lo que sucede, ¿no? Se vuelven violentos. Esa es la peor parte, ¿no? No, se vuelven violentos. O sea, la violencia tiene mucho que ver con los niños de ahora porque son poco comprendidos quiénes son. Y apreciados y aceptados como son. O sea, eso nos ha costado mucho trabajo. Nos está costando, ¿no? Ajá. Arroparlos, darles un lugar, un espacio de efectividad en donde se sientan capaces de, ¿no? Sí, porque, bueno, estamos hablando de todas estas cosas que los estimulan, pero a la par hay un estímulo que carecen. O sea, han llegado a un mundo con muchos estímulos, pero hay un estímulo fundamental para el desarrollo humano y el desarrollo del cerebro, digamos, que es la efectividad. Y fíjate, en asuntos de evaluación, estoy evaluando a otro sujeto. Le estoy diciendo, le estoy devolviendo una mirada que no es propia, pero que sin embargo él asume como propia. La va a modelar de alguna forma, aunque no la rechace, pero se le queda en el inconsciente. Por supuesto. Eres insuficiente, como decía Enlace, que también eso ya tiene que cambiar, ¿no? Eres insuficiente. Eres elemental. Eres elemental, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con eso? Uf, si me lo dicen a mí, pues sí, me enojo, me revelo, no es cierto. Pero digo, a ver, ¿será cierto que soy elemental? Insuficiente, ¿no? Ahora, díselo a un chico que está en esas tareas de la adolescencia, de organizando personalidad. Que está en proceso de construcción de su identidad. De buscando modelos para hacer, y entonces dile que es insuficiente. No, si le facturas el futuro, ¿eh? Por supuesto. O sea, los sujetos se forman la idea de sí mismo por la manera en que son evaluados por la sociedad que los trae al mundo y los desarrolla, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, ¿cómo vamos a evaluar ahorita los consejos técnicos? ¿Cómo van a evaluar qué están logrando hacer o qué están pensando hacer para que los niños tengan una mejor escuela? O sea, y aquí cabe mucho, ¿qué pensamos de lo que es una buena escuela? Aquí es donde está la sutileza de los problemas, ¿no? ¿Cuál es una buena escuela? ¿Qué rasgos? Sí, mira, aquí está el problema de la gestión y de la comunidad. ¿Qué entendemos cada maestro por lo que es una buena escuela? Eso es lo que los consejos tienen que poner a despatir y leer y entrar a situaciones de profesionalización docente, porque si hay algo sutil en todo esto es que lo que creíamos que era ante una nueva realidad nos está planteando desafíos de mucha incertidumbre, en donde lo que tenemos que hacer es hacer apuestas. Decir, no, yo creo que por aquí y por acá. Y algo que, bueno, tenemos que ir aprendiendo mucho son las cuestiones que las neurociencias están aportando sobre la naturaleza humana. Increíble. ¿No? ¿A poco no es una cosa increíble? Un descubrimiento. Sí, sí. Sí, digo, tal vez por eso Vygotsky ahorita está teniendo tanta importancia, porque Vygotsky, pues tú sabes, venía desde ese mundo, ¿no? Pero desde hace muchos, muchos años. Ahora, pero hoy ha habido muchas revoluciones, cada dos años dicen se duplica, no se duplica, el 20% del conocimiento humano se aumenta. Y es increíble la cantidad de información que cruza todos los días, ¿no? Entonces por eso es muy difícil trabajar sobre contenidos como en otra época muy feudales, va fijos. O sea, los contenidos que vienen en el currículo no son fijos, más bien son como, yo lo digo así, como recursos que tú vas viendo. Para enganchar a la realidad. Sí, pero más que los contenidos están sobre todo el perfil de egreso, por ejemplo. Que el niño aprenda a escribir correctamente. ¿Por qué es importante eso? Tú lo ves en el Face, o sea, hay gente que escribe y dices, ¿qué me quiso decir? No entendí nada, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Sí, este. No hay los líos que se pueden hacer, ¿verdad? Bueno, yo no sé si lo que vienen mis hijas, pero una me contaba un día, no, papá, ese muchacho quiere andar conmigo, pero escribe mal. Tiene mala ortografía. Y él me dice, pero a ver la sustancia. Y le dice, no, ¿cómo crees? No, la sustancia está desde que escribas correctamente. Por supuesto, por supuesto. No, o sea, es importante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, escribir correctamente, ¿no? Tiene que ver con pensar bien. Con comunicarte. Comunicarte bien tu pensamiento. Pero fíjate, también implica la conciencia del otro y también implica una formación cívica. Sí, no, los muchos niños escriben mejor y con las prácticas digitales aprenden a escribir mejor. Claro, con los lenguajes. Con otros lenguajes. Lo importante es cómo expreso socialmente mi pensamiento y cómo lo hago, cómo llego a ser comunicable ese pensamiento. Ahí hay sintaxis y una gramática propia, pero eso es lo importante de ir valorando. Y a veces no se valora eso. Claro. Sin que escriban como antes de la imprenta, ¿no? Bueno, esa y la otra también, ¿no? Son contextos finalmente. Son contextos, aunque bueno, esto que digo no denimita lo que las escuelas han hecho, ¿eh? Porque con todo eso las escuelas han sostenido una calidad educativa. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque el entorno social, y eso lo vamos a ver en muchas escuelas. A ver, quiero… Es muy… Voy a hacer un alto… Pásame ese pizarrón, por favor, Joey. Este… No, de este lado, sí, pásamelo. Es que es un poquito de lo que estábamos hablando. Ajá. A ver si me lo pueden tomar en la cámara. Cuando alguien escribe mal, sí… Sí, es que habla de qué… Habla de cómo eres. Es tu pensamiento. Es tu carta de presentación. Bueno, ahorita Joey lo hizo a propósito, ¿verdad? Pero cuando vemos a una persona que escribe así, estamos haciendo una evaluación. Ah, sí, pero mira, hay que ser proactivos. Claro. ¿No? Sí, hay que ver qué quiere decir. ¿Qué nos quiere decir? Por eso quise que vieran el pizarrón, porque los chicos escriben así. Es un poco también este asunto de la rebeldía, de no me quiero comunicar contigo adulto, ¿no? Y entonces escribo e invento un lenguaje en donde tú no estés, y lo han logrado. Eso es lo que está pasando con Face, que ya a los niños ya no les gusta tanto, porque dicen, ya entran los viejitos, ¿no? Hasta mi papá ya está grabado ahí en el periódico. Ya no tenemos este asunto propio, ¿no? Ya no, o sea, ese es un asunto natural de la especie, de que las nuevas generaciones siempre van a cuestionar a la que ya existe, ¿no? Claro. Y ven su mundo muy mal hecho, ¿no? Como que hay que mejorarlo. Esa es la dialéctica, ¿no? Decía Hegel, de la historia de la sociedad, ¿no? Me deja saludar a mis escuelas que están acompañándonos. Gracias, Secundaria Técnica 35, La Hacienda 30, 38, 78 y 26. Ya sabemos que están bien ocupados, pero no nos dejen solitos. Les mandan muchos saludos. Gracias, muy amable. Dicen que son temas interesantes en los que todavía falta mucho por ponerse de acuerdo. Y dice también, los papás deberían intervenir con objetividad en la evaluación de sus hijos. Otro tema. Sí, bueno, ese es otro de los indicadores de, digamos, de la situación compleja que tenemos del mundo de hoy, ¿no? ¿Qué tanto los papás se están involucrando en las tareas? Bueno, hay dos tipos de papás, básicamente. ¿Aquellos que dejan a sus hijos y se van y se olvidan? Sí, que toman como guardería las escuelas, ¿no? Y otros que están asfixiando a la escuela y a los niños de su preocupación. Bueno, hay un tercer grupo, a lo mejor minoritario, ¿no? ¿Los intermedios? Que sí están participando y están al pendiente, ¿no? Bueno, los que confían en que su hijo va a desarrollarse, ¿no? Y que va a la escuela y que ayudan cuando tiene problemas en alguna materia. Bueno, es que también depende de los papás, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que estudiamos una carrera, etcétera, a veces nuestros hijos te piden apoyo. Oye, no hace esto y le apoyas, pero lo ideal es que vayan siendo más autónomos. Así es. Ahora, si tiene un papá que no tiene una educación muy amplia, pero que es un papá que se preocupa, que esas son las familias bastión que yo llamo, me gustan mucho, ¿no? Es un papá que sabe que su hijo estudiando bien, ¿no? Aprovechando la escuela y celebrándole sus éxitos y su apoyo. Aunque ellos no tengan educación, esos niños van por buen camino. Así es, así es. Y no tanto porque la escuela en sí sí es el camino del éxito, sino los aprendizajes que te da para la vida, de habilidades para la vida en la escuela. Así es. Convivir con otros compañeros diferentes. Bueno, manejar el asunto de cómo me llevo con los que se… El bullying, ¿no? También hay que aprender eso. O sea, el bullying no es una cosa de que lo cortes, sino que también aprendamos a convivir con esa situación y resolverla. Y no permitir que te… No permitir, no es un asunto de que nada más con la tutoría de adultos, sino también que aprendamos a desmoronar a la violencia con las actividades, con la forma inteligente en que debemos trabajar contra la violencia, que ese es otro tema que creo muy central en las preocupaciones de las escuelas, ¿eh? Hace poco estuve en una reunión de investigación de qué es lo que piden los maestros para aprender, y es cómo manejo, cómo me… Cómo manejo este asunto de la violencia del mundo donde vienen los niños, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo intervengo? ¿Cómo hago que eso no afecte su desarrollo, que los ambientes sean mejores, etcétera? O sea, ese es un tema importante, tan solo con ese tema tienes para un año de trabajo en un consejo técnico, que año con año va analizando lo que pasa en su escuela situacional, qué tipo de violencia hay, ¿no? Qué tipo de violencia se da, ¿ves? Claro. Desde los papás, o sea, por eso son este tipo de… que se hizo el periodo pasado, cómo sistematizamos la información de mi escuela, eso es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Porque evalúo… ahí es donde tenemos que ir aprendiendo. Es la construcción de indicadores situacionales. ¿Qué de mi escuela voy a evaluar en este consejo técnico, no? Y por eso se establecen estas rutas de mejora. Hay cosas, mira, que a mí me platican y yo digo, esto se tiene que sistematizar. La manera en que la familia del niño, por ejemplo, qué tipo de familia tiene, ¿no? Que hay una diversidad de familias. Si hay personas afectivas alrededor de él o realmente hay abandono completo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Esas cosas pegan mucho en el ambiente… Pero siempre han pegado. Porque si tú no tomas eso en cuenta y tú dices, yo reprobé a este niño porque no me hizo la tarea, porque no tenía el uniforme, bueno, un niño no tenía el uniforme porque no tenía una familia organizada, ¿no? Que desde niño le haya dicho, ponte el uniforme, lávate los dientes. Ya llega a la secundaria y ya lo hace, o sea, porque se convirtió en una parte de su hábito, de su vida. Pero no hay familias estructuradas así. De hecho, hay muchas familias que los niños los gobiernan. Los niños, el síndrome del niño emperador, ¿no? Ajá, ok, sí. Que es el… Pero es debido a que los papás no asumen la agenda de que tienen que traer al niño a un mundo ordenado, estructurado. De que sí tenemos que marcarles límites muy claros. Bueno, más que límites, pues hay que darles amor y el amor es estar presente. A eso me refiero, bueno, es una situación afectiva. Y el amor le va a dar los límites porque… Pero estos hábitos, estos hábitos son límites. Bueno, son límites, pero también es como te diré, sí son límites, ¿no? Bueno, pero es una… es una manera de que tú a tu hijo le enseñas lo que es lo mejor para él, ¿no? Claro, claro. Lávate los dientes, vas a llegar a los 40 ya con 100 dientes, 50, ¿no? No, toda la carga social… O bueno, y todas las enfermedades que causan a lavarse los dientes. No, simplemente pues el rechazo social… Tiene muchas cosas, tiene… Y el re… Ándale, ¿no? Pues hablar y que te huela mal la boca. Bueno… O lo piensa amarillo, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Pero eso habla de una familia que está ahí, estructurada. No necesariamente tiene que ser papá y mamá. Pero una familia que está… No, claro, claro. Que… Que te… Que por sí mismo sus rutinas de vida hacen que el niño tenga un mundo sereno. Pero ¿qué pasa? Ese niño llega y su mamá no… No tiene el desayuno, no se levantó y no lo mandó a la escuela, el papá… Bueno, en fin, todo ese desorden. ¿Cómo están… ¿Cómo llegan a la escuela esos niños? Y luego en la escuela les dicen, oye, qué sucio vienes, oye, no, traes la ropa. El rechazo. ¿Qué hace ese niño? Este niño está evaluando que es un bueno para nada. Que vino al mundo como obstáculo para la vida de los demás. Que es un echado a perder. Bueno, y en fin, entonces llegan y… Y se lo cree. ¿Cómo los estimulas? Claro. Pero eso es parte de la evaluación. Es parte de la evaluación. La evaluación tiene esa tarea de que los alumnos y las personas vean sus posibilidades para mejorar. Esa es la clave. No para ver lo que no se puede. Que esa es una estrategia de los que no se quieren comprometer. Es que no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. Bueno, pero la clave de lo que no se puede es que lo que tenemos que estar mirando es que se puede poco a poco y despacito. Claro, claro. Como dicen, sin pausa pero sin prisa. Esa es la clave de esta agenda, ¿no? Por eso ahorita las escuelas cuando mañana estén revisando qué han hecho con respecto al plan de mejora o con respecto a los ocho rasgos mínimos, qué tanto han hecho, es muy poco para pensar. Más bien, qué tanto estamos aprendiendo a focalizar esos aspectos en nuestras prácticas como compañeros de un centro de maestros, de un centro de una escuela, ¿no? Perdón, me salió la camiseta. Sí, ¿cómo le estamos haciendo para eso? Porque un pequeño esfuerzo de cada maestro sumado a los demás hace un gran esfuerzo. Y sabes que evitar esta situación que siempre se da en cuanto a la evaluación, de evaluación como sanción, evaluación como castigo, evaluación como juicio negativo, ¿no? Porque finalmente si estamos hablando de colegiados, estamos hablando de muchas personalidades, muchas formas de ser, puntos de vista que no siempre marchan en la misma dirección. Entonces, bueno, va a haber retrocesos, va a haber avances, va a haber… de repente nos estancamos. Lo importante es analizarlos por qué es, por qué están sucediendo, qué factores están incidiendo en que esto o camine bien o no camine. Sí, mira, por ejemplo, ahí más que gane el ego de cada maestro de que diga que tiene razón sobre el problema, es más bien ponerse en el consejo técnico, identificar esas temáticas y buscar asesoría o ellos mismos, ¿no? Buscar las explicaciones a esos problemas que dicen, ¿no? E intercambiar mucho sobre lo que van interpretando. Mucha comunicación, claro. No es que tengas la razón, sino más bien tú que le das al colegiado de lo que interpretas de ese tema que se va acordando, ¿no? Y eso va quedando en los demás para su propia práctica. Porque una de las cosas no es que el colegio disminuya la individualidad, por el contrario. No, 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 no. Son las dos… es un equilibrio entre… Así es. Entre el trabajo de acuerdo colectivo y también el reconocimiento del trabajo individual, ¿no? De los que están haciendo cosas que dices, órale, muy bien maestro, qué bien te salió este proyecto con los muchachos. Qué bien, los vi muy contentos este bimestre haciendo este proyecto que hicieron de huertas o de, no sé, una feria de ciencias o un rally que hiciste. Oye, qué bien, yo vi a los niños muy bien, te felicito, ¿no? O sea, alentar las buenas prácticas. Ayer tuvimos un ejemplo encantador. La Escuela Secundaria Técnica 103 trajo aquí el producto de su proyecto como centro escolar. Los chicos hablando inglés, bailando, cara de tapatío, preparando alimentos, nos trajeron pay de nopal. ¡Wow! Fue el producto de evaluación del primer bimestre. Eso es lo que hacen en la escuela, evalúan por proyectos y todas las asignaturas participan. Sí, bueno, aquí yo creo que conozco al director de la 103. El doctor Pio Quinto. Un joven director que se preocupa mucho por su formación personal como… Claro, muy preparado. Muy bien, muy preparado. Pero aparte… Y que tiene un liderazgo. El liderazgo. O sea, esa es otra clave, ¿no? El liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo voy a ejercer, no? El liderazgo es complejo, ¿no? Muy complejo. Mucho, mucho. Porque tienes muchas presiones de carácter normativo, ¿no? Administrativo. Bueno, ese es el problema central. El administrativo que sobrecarga la posibilidad de las escuelas para concentrarse en lo importante, que es que los alumnos estén haciendo cosas de su interés. Así es. Que les gusten, que desarrollen su aprendizaje, por ejemplo. Y no porque están sobrecargados. Entonces, un director que desarrolla competencias, ¿no? Para hacer una gestión mucho más flexible. Horizontal. Y bueno, la habilidad de saber manejar lo que me piden acá. De conocer al colegiado. De estar acá. ¿Cuándo pido apoyo a los maestros para la tarea externa? Que no me sobrecargue ni me quite de hacer lo que tenemos pensado para los niños. Claro. Porque, bueno, lamentablemente hay compañeros directores que a veces la situación es tan tensa. No es su culpa. Hay tan tensa de las presiones de bote pronto que le están pidiendo urgente. Lo urgente es lo que su gestión se convierte en lo que hace. Lo urgente. Y entonces, dejan de lado los planes que tenían. ¿No? Lamentablemente. Y entonces, al final del año, cuando llegan los resultados de pruebas estandarizadas, que también tendrán que cambiar. Ay, yo no sabía que este niño había reprobado. Yo no sabía que esto. No sabía lo otro. Porque no están concentrados en lo que es lo fundamental. Ahora, ¿qué es lo que se quiere focalizar? Es el aprendizaje. Y para valorar el aprendizaje tienes… Los niños aprenden lo que los adultos te enseñan. ¿Ok? Una parte. No, digo, en la escuela. Sí, claro. ¿No? Claro, claro. Sí. O sea, bueno, puedes hacer cosas que los niños aprenden para decir a eso, ¿no? Es que hay muchos aprendizajes en una escuela, ¿no? Por eso, la escuela tiene que cambiar para ver que lo que los adultos hacen con los… Que lo hacen con los adolescentes, en este caso secundarias, favorezca su aprendizaje, ¿no? Esa es la cuestión. En este contexto de complejidad que platicamos, de violencia, de abandono, de sobreprotección que traen y de… Que ponen a las escuelas y a veces en callejones sin salidas si no manejas adecuadamente eso. Porque lo que hizo el maestro Pio Quinto te aseguró, los niños están contentos, ¿no? Se veían felices. Disminuye la violencia. Por supuesto. No, porque cuando haces un baile, cuando estás con otro, esa empatía hace que disminuya la violencia. El problema de la violencia es la falta de empatía. La falta de reconocer cómo sufre el otro, por ejemplo. Claro, claro. ¿No? Bueno, y si tú notas que alguien te mira a los ojos, un maestro, la escuela te mira y tiene consideración de ti, ¿no? Y te alienta y te da, y te reconoce, te aprecia. Claro, el ser humano se desarrolla. ¿Cómo es tu conducta? Claro. ¿No? O sea, la conducta de los niños y jóvenes es la expectativa de los adultos. Eso es lo que se vuelve. Entonces, la evaluación, si tomamos en cuenta esa parte de cómo la evaluó, lo que evalúa el otro, graba en él su destino, o lo que va a ser, tendríamos mucho más cuidado en evaluar, ¿no? Sin sancionar. Así es. Sino decirle por dónde, al evaluar, él puede encontrar mejores oportunidades para su desarrollo. Es que es información sobre sí mismo que te está dando el otro. Ajá. Así con ese peso, ¿no? Hay que ver a la evaluación. Sí, los niños esperan, fíjate, la evaluación siempre, como una predicción de lo que ya piensan que son. Así es. Yo les decía cuando era maestro, ¿cuánto sacaste? Pues yo creo que un siete, no, maestro. ¿Por qué? ¿Qué? Oye, expusiste, ¿te acuerdas que dijiste? Yo apuntaba, ¿no? Y te acuerdas palabras que alguien dijo que, ah, ¿te acuerdas que dijiste? Esa frase vale mucho, ¿eh? Es muy importante. No, no, tú tienes nueve. Ah, muchas gracias. Pero ellos mismos se te volvaban bajo, fíjate. Sí, no, claro. O sea, no, toma en cuenta, hiciste esto, hiciste lo otro, me gusta. Y yo veía como, se veía bien bonito porque luego querían ver que tú qué decías, de lo que ellos decían y todo eso, ¿no? Pero es que no están acostumbrados a ser agentes de evaluación de su propio aprendizaje. También. Para monitorearse, ¿no? Sí, también. Esta parte es que, mira, como maestros perdemos de vista que la evaluación no puede ser igual para todos. Yo puedo evaluar conforme a un criterio, ¿no? Se hace más inclusiva, ¿no? Homogéneo, ¿no? Pero puedo evaluar con respecto al avance de un solo niño. Si este niño no hacía nada al inicio del año y en el primer bimestre yo logré que hiciera tal y tal cosa y es un avance, yo no le puedo evaluar conforme al resto del grupo. No, no, no. Tiene que ser una evaluación diferente, ¿no? Pero ahí es cuando, donde pierden todos los chicos que tienen algún tipo de diversidad, ¿no? Hay una complejidad en la secundaria, ¿no? Mira, los maestros tienen muchos grupos. ¿Sí? Tienen, este, no sé, a veces cinco, diez grupos según la cantidad de horas. Toda la escuela, hay maestros en toda la escuela. Entonces, ¿cómo evaluar así se convierte en un asunto? Porque te cargas tu maestro con la evaluación de todos. Exacto. Reparte la evaluación. Exacto, eso es muy bueno, ¿no? Todas las miradas, las miradas de los niños, la mirada tuya, la mirada compartida, ¿no? Por ejemplo, tenía un amigo que me cuenta cómo hace que evalúen, por ejemplo, el desarrollo de la expresión gramatical y de, ¿no? Entonces, este, pasaba a los, a ver, aquí están ya los trabajos. Ahora quiero que lo revisen y que les, que corrijan la, este, los errores, este, ortográficos y gramaticales de sus compañeros. O sea, ya, ya pasaron, bueno, vuelvan, va a dar diez minutos, diez minutos a otro, y así lo iban pasando, ¿no? Y ya después, pues, todo acababan siendo evaluados a final de cuentas. Por supuesto. Tú mismo te evaluabas que tanto sabías de ortografía. Claro. Porque dices, ay, creo que este amigo escribió bien o no. Yo creo que yo lo escribí mal, ¿no? Porque ya son muchas miradas sobre la misma actividad. Sí, el problema es que te preocupa mucho poner calificaciones de siete, ocho, nueve, diez, o sea, si eso es lo que te preocupa, así, por, por la evaluación sumativa, que es cuánto hiciste, nada más. Calificación contra evaluación, ¿no? Aquí la clave, por ejemplo, mucho de lo que tenemos que hacer como maestros es interesar a niños en temáticas de su vida, de su época, ¿no? Y que a él le dé interés por aprender más. Y en ese deseo es cuando viene la necesidad de escribir, de comunicar, pero no es por obligación. Es por contagio. Sí, pero entonces esas partes son las que el consejo técnico puede ir valorando de cómo echar a andar proyectos que hagan que los niños sientan el gusto por aprender. Así es. Y bueno, y eso tiene tres métodos, ya se ha dicho muchas veces, el método de proyectos, estudios de caso, o resolver un problema, eso es lo que debes partir en una planeación. ¿Qué proyecto van a hacer? ¿Qué este, o qué caso, no? Por ejemplo, sucedió que un niño se enfermó de apendicitis, haz de cuenta, muy sencillo, ¿no? Oiga, no va a venir su amigo porque tenía apendicitis. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué pasa con él, no? ¿Qué le escribirías a él ahora que está para su restablecimiento? ¿Sí me entiendes? Haces muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo puedes ayudar? Es un ejemplo muy sencillo, hay estudios de caso más complejos que los niños tienen, muy claros identificados, o resolución de problemas muy específicos que están contextualizados también. Claro, claro. Eso tienes que hacer en tu planeación, ver eso y después a lo mejor ver los contenidos, ¿eh? No al revés. Sí, claro, porque los contenidos tampoco los puedes dejar a un lado. Porque tú dices, en este proyecto van a hacer esto, ¿qué cosas deberían saber hacer? Que me dice el programa. Entonces, bueno, miren, tienen que saber hacer, por ejemplo, estadísticas así, tienen que hacer diagramas así, tienen que hacer políganos de barras así, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que si van a escribir a una autoridad, tener estas consideraciones. Depende del proyecto. O sea, estas cosas básicas que sirvan para que, como recursos para el desarrollo del proyecto. Bueno, la planeación es otro tema. Bueno, es un tema que en todos los, en casi todas las rutas de mejoras se preocupan mucho. Como que dicen que esa es la clave, que si planeáramos bien, los alumnos aprenderían mejor. Ah, tiene muchas aristas también ese tema y que te parece si lo podemos tocarlo en otro programa, ¿no? Bueno, sí es interesante ver todo el asunto de lo que... El asunto de la planeación. La planeación como... Porque sí es importante tener una mirada hacia dónde quieres ir, plantearte objetivos, pero esa planeación nunca va a ser rígida. Bueno, fíjate, hablando de esto, lo que sí es interesante es que la planeación no sea, a veces no más un acto individual, sino que tú te pongas de acuerdo con un compañero. Sí, claro. En un bimeo, bueno, tú y yo lo hicimos cuando fuimos maestros, o sea, hicimos cosas en común, ¿no? Sí, así es. Oye, tú, tú estabas español. Y eran proyectos. Entonces, así vi que a ti que ya hacíamos proyectos y tú me ayudabas en lo... Y yo te ayudaba en lo otro, ¿no? Esos ya eran proyectos. Sí, trabajábamos. ¿Y qué tal? Estaba bien. O sea, planeábamos así periodos, ¿no? Y los chicos estaban encantados. Sí, sí, la verdad que sí, me acuerdo que fue bonita experiencia eso de no regirnos sobre el acatamiento nada más, sino la capacidad de experimentar. Obviamente tuvimos fricciones con la gestión, naturales. Eso es. Yo no lo hago como algo mal, pero pues teníamos que hacerlo porque era nuestra ética, ¿no? Claro. No, nada más. El acatamiento en sí mismo tiende a ser muy rígido y a veces frío y hace que las escuelas estén frías. Es a lo que me refiero cuando te digo que son muchas miradas. Necesitamos escuelas cálidas. Exactamente. No, bueno, las políticas de eso nos van diciendo eso. Una comunidad de aprendizaje. Bueno, se está reconociendo la importancia de la efectividad en las comunidades educativas. Pero lo importante de todo eso es el deseo de hacerlo. Eso. No de simularlo. Claro, claro. Que es otra forma. O sea, en muchas de las experiencias que hemos tenido de reformas ha sido la simulación de cumplir. Pero las prácticas siguen siendo las mismas. O sea, hasta Perrano decía, ¿no? Que eso de que centrarse en el aprendizaje en el alumno viene desde Rousseau. Ya, desde Rousseau. Freinet y todo eso. Sí, claro. Esto es un nuevo. Han dicho eso y de verdad las escuelas no lo han hecho. No lo hemos hecho. Qué lamentable. Pero no hay que echar la culpa a la escuela, ¿eh? Nada más. Hay muchos elementos sistémicos que explican eso. Y las condiciones laborales del maestro que también son otro tema. En secundaria son muy complejas. Muy complejas. Esto que decimos, la evaluación de tantos alumnos, ¿cómo te concentras en la individualidad? ¿Cómo los miras a los ojos? Claro. O sea, la mirada a los ojos. O sea, eso es lo que genera una relación. No en abstracto. Claro. Todos los maestros tienen muchos alumnos. Pero como decías, lo ideal no es que el maestro concentre todo. ¿No? Yo recomiendo así como, ahora quieres un consejo técnico, en una planeación siempre piensa, no qué vas a hacer tú, sino qué actividades van a hacer los alumnos. Pero, claro. O sea, cuando piense en planear, ¿qué van a hacer los alumnos para aprender esto? ¿Qué van a hacer ellos? ¿No? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y cómo voy a estar mirando ese proceso? Ah, claro. Para al final emitir, primero una evaluación que me dé información y luego que pueda darme un cierto rango de calificación. No lo piensas en forma disciplinaria, lo piensas en función de los niños reales que tienes. Claro. Piensas en Víctor, piensas en, no sé, María. En María. Ah, no. En Argentina. En Rodrigo, en Argentina. Claro. Piensas en todos ellos. Y dices, ¿cómo hago para que aprendan esto ellos? ¿Cómo le haría? ¿Cómo lo estás pensando en términos humanos, de relaciones humanas? Claro. No en términos de administración, de recursos, de inventarios. Qué complejo. Se nos está acabando el tiempo, Agustín, ¿ves? Se va rápido. Rapidísimo. ¿Cuánto nos queda o qué? ¿Cuánto tenemos todavía? Ya nos fuimos. Llevamos 50 minutos de programa, ¿ya? Bueno, sí, este, nada más para resumir, las escuelas deben darse cuenta que ahorita no deben preocuparse mucho si están haciendo lo que planearon, sino que están aprendiendo para hacer una prevención más situacional, para ir enfocando. Esto debe servir para enfocarnos sobre lo importante, para que nuestros esfuerzos no se pierdan en cosas que no tienen efecto en la mejora. Claro. ¿Cómo concentrarnos en eso? Poco a poco. ¿Por dónde podemos ir? Pueden cambiar ahorita muchas cosas de lo que pensaron. Es un momento para reflexionar. Híjole, sí, son muchas temáticas. ¿Y para qué? O sea, mejor. Pueden pensar muchas cosas y cambiar ese rumbo valorando lo que hasta ahorita están viendo en su escuela, porque seguramente su escuela tiene una situación real hoy. Claro. ¿No? Y a partir de hoy revisar lo que pensaron y reorientar hacia el futuro a partir de hoy. Claro. Lo que ven hacia adelante. Así es. Esa mirada de que el futuro no se improvisa, ¿no? Trabajamos de una manera, aunque sí podemos estar cambiando mucho lo que pensamos para llegar a él. Pero sí debe tener un rumbo. Sí, debe tener un rumbo y, pues, como Ulises, ¿no? No debes perder Itaca. Aunque te pasen muchas cosas, sabes que quieres llegar hacia allá. Y lo que queremos lograr es que los niños desarrollen competencias para la vida, ¿no? Y que sea una odisea. Y que, pues, sí, la vida es una odisea, realmente. Así es. Es una odisea. Pues, bueno, ya acabamos, Bencí. Ya acabamos. Muchas gracias, Agustín. Qué rápido, ¿verdad? La verdad, nos faltan dos horas más, no es cierto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Este programa se retransmite mañana durante las actividades del Consejo Técnico. Y en un mes nos vemos. Sí, pues, si quieren alguna temática, a lo mejor las escuelas que nos digan sobre qué puntos. Si quieren algún punto en especial. Podemos invitar a algún amigo, a un amigo que tenga un conocimiento más sobre esa temática para que abarque y lo entrevistamos. Así es. Vemos que nos dé algunas orientaciones, ¿no? Podríamos hacer una agenda así. Igual no tenemos una agenda rígida. Pero tenemos un rumbo. Pero sí, claro, tenemos un rumbo. Que los niños aprendan y sean felices. Muy bien, pues, muchas gracias en este programa. ¿Quieres un consejo? Muchas gracias, Agustín Delgado. A ti, Susi. Muchas gracias por invitarme. Y no se vayan. Tenemos en unos momentos más viene Rafael Domínguez de la Dirección General de Fortalecimiento e Innovación Académica. Innovación y Fortalecimiento Académico de Jifa. Nos viene a platicar sobre sus concursos en Rola Tu Idea, Cuéntamelo en Corto, Tus Ideas en Muros. Estos concursos que ya están abiertas las convocatorias para todos ustedes. No se lo pierdan en unos momentos más. Aquí en Dejes TV TV Aprendiendo. Mi nombre es Susana Argueta. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Gracias.